Fernanda, ¿qué implica un chile en hogada para ti? Un chile en hogada implica... un chile en hogada que sabe bien. Implica todo un trabajo de trabajo. Un chile en hogada verdaderamente implica que... que del pueblito trabaja. Desde escoger un chile en hogada suficientemente maduro para poderlo tatemar, para poderlo desvenar y despremar. Hacer el relleno bien hecho, la en hogada con un suficiente sabor posible. La almendra sugerencia sin que sepa el col ni sin que, ni tanto que sepa el col y lo suficiente para que no sepa el col. ¿Cómo hacer eso? Ahora, dime una cosa. Tú manejas, o tienen ustedes, 22 establecimientos donde se maneja, esta, estas 15 días, esta, perdón, esta, casi mes y medio de chile en hogada, especial del hotel de la misión, del pueblito. ¿Cómo hacer, para que en todo sepa, igual, para que es una receta, pero además que no sepa, ahora sí, como por ahí platicábamos, a industrial, a que sepa cómo lo hacen en tu casa, cómo lograrlo? La receta de la casa tiene toda una historia. La ha vuelto famosa desde hace siete años, ocho, nueve años. Comenzó la historia a través de Juliana Tamari, quien es la originaria de Tlaxcala. Terminó sus días en Casa Cundrada, que es un hotel, pues, muy pequeño, en Guanajuato, que no es del pueblito. Pero, pues, hizo su fama ahí. Y todo el mundo iba por sus chiles en hogada, para comer los de Juliana Tamari, que era el nachefe de Casa Colón. Entonces, desde el año pasado, el pueblito tomó su receta para realizarlo a través de nuestros 22, en aquel entonces 23, del pueblito. Hoy somos nada más 22, pero tomamos esta receta y un chef la estandariza y preparamos a través de videos estandares de calidad, como hoy, por hoy, gracias a todo lo que tenemos a la mano en Hoteles Misión y toda esta estructura que Hoteles Misión nos da. a través de una red de regiones y, pues, valga la redundancia de calidad, para irlo probando y certificando, podemos constatar que efectivamente se replica lo más que se puede. Dependemos de nuestras mayoras, de sus excelentes y de nuestros chiles. Por supuesto, a través de ruedas de prensa de ustedes, vamos certificando que quede buena, divertida, que te parece. Oye, y dime algo. Cerca de México o en México, ¿dónde recomiendas que nos vayamos a comer estos maravillosos chiles en ahogada, aprovecharlo? Porque vale la pena una escaparita, un día. ¿Cómo le recomiendas? ¿Qué recomiendas? Te invito a que nos visites en Chautla, y mi día, si te parece, que probaste hoy en Tareo. Te invito a que nos visites en Cuerna, en Valle de Bravo, que nos visites en... Pues, ¿por qué no analizaba? En Cuernavaca, en Valle de Bravo. El chiste es ir y probarlo, porque además, la gran ventaja es que todos son dentro de los hoteles de misión son los hoteles del público. Y además, es como para ir, comer, pero además quedarte y disfrutar los hoteles. Claro, claro. En San Gil, en Cuequilla, luego los hoteles también en Mérida. Lo puedes visitar mismo en Torreón, o en Mazatlán, o en Colima, o en Guadalajara. Estamos a lo largo de todo el país. Muy bien. ¿Cómo recomiendas que se coma un chile en nogada? Hace rato la discusión era si frío, caliente, porque ahora hay las versiones, si capeado, si sin capear, si con la nogada encima, si a un lado. Hay unas cuantas variantes. ¿Cuál debe ser para ti la forma ideal de disfrutar? ¿Y acompañado de qué? Bueno, acompañado ya sé, de un galán, una galana, pero, ¿cuero de eso? Yo, me lo comí capeado. Yo me lo comí capeado. Yo me lo comí con su nogada así en bandera. O sea, encima, yo me lo comí con todo divino. Me lo, yo me lo comí a cuña de todos ustedes y de la mejor de las ciudades. Hablando de mi próximo viaje, que va a ser a, que va a ser pasado mañana por la vaca. y, y bueno, este, definitivamente ustedes decidirán acompañados de quién va a ser puebleano, puebleano. Pues muchísimas gracias, pues.